Las playas nuevamente fueron el destino predilecto que muchos salvadoreños eligieron para iniciar este 2024 y despedir las vacaciones. Los comerciantes también aprovecharon esta fecha, pues la afluencia de personas que visitan las playas se convierte en una oportunidad de ingresos que no pueden perder. Y en la comparación a otros años ha visto que es más gente. Sí, bastante, mucho, de verdad, eso sí, de verdad, mucho, mucho. Según el Instituto Salvadoreño de Turismo, se reportó la afluencia de 93.000 visitantes internacionales del 23 al 30 de diciembre, un 14% más con respecto al 2022. De estas visitas, el 50% provienen de Estados Unidos, el 19% de Honduras y tenemos un 15% desde Guatemala. Informó para la prensa gráfica, Vladimir Fermán.